Todo está bien, está bien Si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver Sin embargo lo quieres hacer Córtate el pilo Javier No camines como una mujer No te pintes la cara otra vez Cuchi cuchi te pueden hacer Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, decídelo bien Ajá, otra vez mi Javier Ajá, ajá, ajá Co-co-co-co-co-co-co-pon Dice co-co-co-corazón Cuando ves pasar a su amor Tu cerebro se pone en acción Brumas al por doquier Los insultos te llueven también Pero, ¿qué puedes hacer tú? Tú preferiste el rosado al azul Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, decídelo bien Ajá, otra vez mi Javier No importa Javier La vida te hizo así por error Total, total lo que cuenta es el amor Co-co-po-po-po-po-po-pon Ajá, Sara Simón Tu cerebro se pone en acción Acórtate el pilo Javier No camines como una mujer No te pintes la cara otra vez Chaca, chaca te pueden hacer Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, ajá, decídelo bien Ajá, ajá, traves mi poder Ajá, ajá, ajá Chaca, 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 chaca ¿Qué te pasa Javier? A veces mujer A veces no sé Ajá, 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 qué te pasa Javier Ajá, traves mi poder Ajá, decídelo bien Ajá, ajá Ajá, traves mi poder Ajá, traves mi poder Ajá, traves mi poder Ajá, ajá Ajá, 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 ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá 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 Gracias.